300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 13.000, 12.900, lo que pisa 12.900, lleva 1, 2 o 3, 12.900 y 22 va, 12.900 a la 1, 12.900 a la 2, 13, 13.100, 200, 300, 400, 500, seguro, 13.4 a la 1, 13.4 a la 2, 13.5, llegó 1 de Monescazón, 13.500, 13.600, Leo, 13.700, Roberto, 13.800, no, 13.800 lo que pisa a la 1, 13.800 lo que pisa a la 2, 900, 14, 100, 100, 300, 14.200 lo que pisa a la 1, 14.200 lo que pisa a la 2, y en 14.220, 300, 400, 500, 600, 700, 600 a la 1, 600 a la 2 y en 600 pesos vendí, señor Roberto Puñalón, ¿y cuánto lleva? 1, 2 o 3 corrales, arranca con 1, muy bien. Roberto, 13.000, 13.000 te pido, 12.900 lo que pisa a la 1, 13.000, 13.100 Roberto, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 900, 900, 400, 400, 400, 300, 400, 300, 400, 500, 600, 700, 600 a la 1, 300, 300 a la 2 y en 620. José los 1, los 2, un corral. ¿Para quién? 12.000, 12.000, 11.000, 11.000, 11.000 lo que pisa, 11.000, 11.000 lo que pisa, 200, 400, 600, 800, 12.000, 12.100, 12.200, 12.000, 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 12 ¿Qué es eso? 11.100, 200, 300, 400 500, 600 700, 800, 900 12.000, 12.100 12.000 pesos 12.000, 12.000 lo que pisa 12.000 y vendida va 12 a la 1, 12 a la 2 y en 12.000 pesos vendida No te espero a vos, ¿no? Ay, perdoname